Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, aprovechando la temporada, está muy buena la pesca en el río Les vamos a presentar unos combitos que ingresaron esta semana Tenemos combos de la marca Surfish y Bando Combinados entre sí, caña Bando, Riles Surfish La verdad que son rilesitos y cañas para variedad En excelente calidad, tenemos riles en tamaño 6.000 Acompañados de caña de 2.70 m Cañas, ya como les mencionaba, para variedad Plomas de 100 gramos, cañas en 2 tramos para su fácil transporte Lo mismo que la de 2.40, la caña de 2.40 en 2 tramos Son rilesitos que vienen con cartel extra Para aquellos que quieren tener más de una medida de tanza cargada Como les mencionábamos, bueno, este en este caso es un tamaño 6.000 Pero tenemos con tamaño 5.000 también en el 3.40 Este es un modelo por ejemplo en 2.40 m Como les mencionaba, el rile es un poco más chico Cualquiera de los dos tamaños lo pueden usar tranquilamente para variedad Y la verdad que están en muy buen precio Así que vengan, aprovechen, recuerden que si ahorran en efectivo tienen descuento Nos pueden ahorrar en tarjeta con transferencia Pueden hacerlo en cuota también Así que bueno, tienen nuestros datos aquí en la pantalla Por eso nos escriben, nos mandan un mensajito Se acercan al local Hacemos envío también a todo el país Para quien quiera que se lo enviemos Así que ya saben, por eso nos consulten